Bienvenidos a Frontera Geek. Después de haber analizado a fondo el controversial film Alien Resurrection de 1997, el día de hoy iniciamos la narración del tercer episodio del nuevo lore que está siendo desarrollado por medio de las publicaciones de Marvel Comics. Uno que tiene varios elementos en común o referencias de la ya mencionada película. La continuación de los ya narrados en el canal Bloodlines y Revival. Les presentamos Alien. Icarus. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Como ya mencionamos en varios de nuestros videos de la saga, el lore y cronología de la mítica saga de Alien ha estado teniendo añadidos y siendo modificado por varios medios ajenos al cine, específicamente los nuevos cómics de Marvel y los videojuegos. La una existencia de los letales xenomorfos a manos de la inescrupulosa corporación Weyland-Yutani fue revelada en el Arco Bloodlines o Linajes, historia protagonizada por un personaje original llamado Gabriel Cruz. Posteriormente llegó Revival, relato en el que se revela el cómo la compañía comienza a utilizar a las criaturas en operaciones secretas para atacar a sus competidores u opositores, desatando la masacre de una colonia religiosa denominada como los Spinners con el objetivo de perjudicar el alcance político de sus enemigos gubernamentales. Ambas historias hacen importantes revelaciones, tales como la existencia de un monstruoso espécimen denominado como el Alfa, la forma en la que los aliens llegaron a manos de la corporación y aún más importante, la existencia de un complot cuyos principales agentes son androides, sintéticos que en algunos casos son parte de las operaciones de Weyland-Yutani y en otros parecen tener objetivos propios, mucho más profundos y oscuros. Mientras que Bloodlines se ubica en el año 2200 de la línea temporal, es decir, 21 años después de la destrucción de la colonia de Hadley's Hope a manos de Ellen Ripley y los sobrevivientes del cuerpo de Marines coloniales, Revival toma lugar tan solo dos años después, en el 2202. Rompiendo con ese patrón de cercanía, llega el tercer capítulo, Icarus, desarrollada en el 1217, 15 años después de la masacre de los Spinners en la luna Eurídice. Al igual que sus dos precuelas, Icarus también fue escrito por Philip Kennedy Johnson y estrena el arte de Julius Ota, seis números con portadas del artista Bjorn Barents. La numeración sin embargo se reinicia desde el número uno, puesto que los seis números de Icarus componen el volumen 2 de Alien de Marvel Comics. Sin más preámbulo, ¿qué nueva tragedia compone el legado sangriento de Weyland-Yutani en este nuevo universo de Alien? En una futurista y luminosa metrópoli, un holograma da la bienvenida al público al escenario donde la junta de directores, el departamento de turismo e inversión y toda la familia de la corporación Weyland-Yutani había alojado la nueva conferencia por la innovación humana. Todos eran bienvenidos al paraíso futurístico Tobler 9, donde mejores mundos eran concebidos. Pero las plazas desiertas y sangre derramada daban cuenta de la llegada de una nueva desgracia. El discurso de la imagen refiere que la compañía escuchó el clamor de la comunidad terráquea, y por eso les daba la bienvenida a un mercado cuyo futuro no era decidido ni por las empresas ni los gobiernos, sino por uno mismo. Los innovadores que poseían las habilidades, los sueños y la pasión necesaria para convertir ese futuro en realidad. Tan prometedor discurso sin embargo, ocultaba una fatalidad en proceso, con personas desesperadas intentando huir de la sombra que se cernía sobre aquella urbe. El producto de los inescrupulosos experimentos secretos que sus anfitriones habían desarrollado en su mismo entorno. Tobler 9 se definía como un hogar para los más excitantes sueños, donde los únicos límites estaban en la propia imaginación. Pero mientras las personas luchaban entre ellas mismas para huir, aferradas a la esperanza de salvarse, ese futuro soñado se perdía entre el humo y los gritos. Durante el abordaje a un tren de evacuación, personal de seguridad alzaba sus armas y amenazaba con usarlas para mantener a la turba controlada, sin importarles los niños presentes en su línea de tiro. Una advertencia final es vociferada por la líder del escuadrón, mientras que a su lado, su compañero, observa su arma siendo corroída por un líquido verde que goteaba desde el techo. Ambos agentes son destrozados en pocos segundos y tras la caída de sus restos, los aterradores y sanguinarios xenomorfos se revelan como los asesinos. En el año 2122, la corporación Weyland-Yutani desvió al Nostromo, una nave de carga comercial, hacia la luna conocida como LV-426 para investigar una potencial llamada de auxilio. La misión era una farsa que ocultaba la intención de asegurar especímenes de una peligrosa especie alienígena designada como xenomorfo XX-121 para estudio y enriquecimiento. La tripulación del Nostromo hizo contacto con la criatura, con resultados trágicos. En el año 2179, Hadley's Hope, una colonia de terraformación establecida en ese mismo planeta, fue arrasada por los xenomorfos. El intento de rescate por parte del cuerpo de Marines Coloniales terminó convirtiéndose en otra tragedia. En el año 2200, la estación de investigación Epsilon de la compañía fue atacada por extremistas anticorporativos que, sin saberlo, liberaron varios ovomorfos y al espécimen en desarrollo conocido como Alien Alpha. La compañía activó el protocolo de autodestrucción de la estación para ocultar la evidencia. El incidente dejó solo dos sobrevivientes. En el año 2202, Weyland-Yutani usó a los xenomorfos para sabotear una colonia de terraformación de las Américas Unidas que era operada por una comunidad religiosa y antitecnológica autodenominada como los Spinners. Casi toda la comunidad, junto a un escuadrón de agentes de defensa de la compañía, fueron masacrados. Estamos en el año 2217. Siguiendo rumores de que las ambiciones de Weyland-Yutani por el XX-121 habían superado el ámbito de las armas biológicas, el planetoide Tobler-9, centro de investigación y desarrollo de la compañía, se convirtió en un desolado cúmulo de colosales ruinas cubiertas de radiación. Otro mundo devastado en nombre del organismo alienígena. La siguiente tragedia no tardaría en llegar. Año 2217. Planeta Europa V. Un paraje natural con modestas y rústicas construcciones donde un grupo de jóvenes viven tranquilamente, abocados a sosegados entretenimientos como la lectura, la pintura o la simple conversación. Aparente felicidad. Por otro lado, una mujer de actitud audaz escala una montaña con sus propias manos, dando un increíble salto que la coloca ante una hermosa visión. Un paraíso de curiosas características, libre de toda manipulación civilizada. El escenario era abrumador y satisfactorio, pero pronto, una sensación de molestia y desconfianza embarga su mente. Con un rápido y acrobático movimiento, la mujer esquiva un rayo de energía. Con expresión tranquila pero seria, comienza a correr mientras pone a los otros en alerta. Al mismo tiempo que avanza a enorme velocidad y salta sobre largos precipicios, la mujer informa a sus compañeros que los orgánicos los habían encontrado. Habiendo detectado el origen del ataque, la mujer se lanza contra un par de soldados camuflados que intentan pedirle que se detenga. Pero la mujer hace oídos sordos y acaba con ellos violentamente. En ese momento convoca a sus compañeros, Nora, Seth, Eli y Astrid. Había múltiples atacantes usando cargas eléctricas no letales para paralizarlos. Los querían vivos. Noticia ante la que el grupo entero se pone en movimiento. Tres comandos fuertemente armados irrumpen en una de las construcciones, hallando en el lugar a una mujer que señala ser humana y les implora que no vayan a herirla. Aduciendo ser una prisionera, la mujer les pide que la ayuden a escapar de sus captores. Y es mientras uno de ellos se dispone a interrogarla que la mujer aprovecha su descuido para atacarlos y aniquilarlos rápidamente. Apoyada por su compañero, quien en silencio gira el cuello del tercer hombre sin mayor esfuerzo. Ambos examinan las armas de los soldados y confirman que su armamento servía para paralizarlos, además de que su medio de comunicación era de corto rango, por lo que tenía que haber una base de operaciones muy cerca. Al escuchar eso, Freya, la líder del grupo, deduce la ubicación de la base, ordenando a Eli que se una a ella para atacarla mientras los demás se encargaban de barrer la zona y alcanzarlos luego en el objetivo. Mientras corre, Freya se dirige a Eli indicándole que necesitaban capturar a algunos vivos para interrogación, orden que él acepta expresando su inconformidad. En la base, el personal intenta comunicarse con los agentes de campo sin éxito. Asumiendo lo peor, el jefe de la operación ordena enviar drones para investigar lo que había ocurrido. Pero golpes en su portón metálico hacía ver que ya era demasiado tarde para cualquier reacción. Una potente explosión termina con la operación. Poco después, una voz pronuncia su rango y nombre. Teniente General George March. El hombre despierta adolorido y escuchando aquella voz, que en tono sarcástico lo felicitaba por haber logrado encontrarlos. Al levantarse, March se ve indefenso, a merced de los cinco sujetos que sin mayor esfuerzo habían desbaratado su operación y aniquilado a la mayoría de sus hombres. El general se pone de pie llamándolos por sus nombres y felicitándolos por la belleza del mundo que habían adoptado como hogar. Y ellos, a la defensiva, además de agradecerle la lisonja, refieren que su atmósfera es lo suficientemente tóxica como para que los humanos tiendan a mantenerse alejados, al menos hasta el presente día. March observa su sangre mientras les dice que no era necesario que mataran a los otros agentes. Pero los androides señalan que quienes entraron a su hogar y les dispararon fueron ellos. No pensaban disculparse, además de que algunos aún estaban con vida. Con cierta familiaridad, Freya se dirige al general por su nombre y le expresa su asombro al ver lo mal planeada que fue su incursión, con armamento no letal, careciendo el poder de fuego que hubiera sido necesario para doblegarlos. Freya cuestiona el por qué no usaron una ojiva nuclear o algo más simple para destruirlos. Pero March entonces la interrumpe revelándoles que su forma de actuar fue porque necesitaban de su ayuda y sabía que nunca lo hubieran escuchado voluntariamente. Refiriendo eventos previos, March se lamenta por la forma en la que sucedieron las cosas. Sabía que ellos tenían todo el derecho de odiarlos y que lo correcto fue escapar. Fueron parte de importantes logros para el gobierno y este no cumplió con sus compromisos. Por todo eso, se sentía incluso avergonzado de tener que pedirles algo. Los cinco lo escuchan con la expresión adusta mientras el hombre revela que pese a todo, había tenido que ir a buscarlos debido a que el peor desastre de su época había ocurrido. Y ellos eran los únicos que podían ayudarlo. Ante sus palabras, Eli reacciona agresivamente y reclama que aunque ellos fueron su mejor equipo, el gobierno les dio la espalda y los fastidiaron. Dada la oportunidad, lo volverían a hacer. Y es entonces que March explica la grave situación. El gobierno de los Sistemas Unidos administra 25 colonias en aquel sector espacial. 1.4 billones de vidas. El complejo agrícola en el planeta Demeter II es el más grande de todos. Tan grande que empequeñece todo lo que Weyland-Yutani alguna vez había logrado. Su existencia era crucial para el sostenimiento del sector. Y dos semanas atrás, un reactor nuclear experimental en dicho planeta sufrió una falla catastrófica. La radiación resultante no puede ser manejada con los tratamientos usuales. Es una sentencia de muerte para cualquiera que sea expuesto. Evacuaron a todos los que pudieron, pero el planeta aún albergaba a millones. Si perdían a Demeter II, un billón de personas moriría de hambre o sería desplazado. Estaban ante un escenario de hambruna sistémica y el colapso económico de los 25 mundos del sector. Eli entonces señala que no sabía que era lo que querían que ellos hicieran al respecto. A lo que March entonces revela que existía una posible solución al problema. Pero se encontraba en el planeta Tobler-9, el viejo centro tecnológico de Weyland-Yutani. Teniendo la información sobre ese planeta, Eli replica que pensó que el gobierno lo destruyó después del incidente con los spinners en la luna Eurídice. Pero March aclara que eso fue obra de la misma compañía. Ellos no tuvieron nada que ver en el asunto. Tobler-9 fue el lugar donde la compañía desarrolló proyectos que querían mantener alejados de la vista y opinión pública y de las autoridades de la Tierra. Armas químicas, biológicas, enfermedades nanotecnológicas, hibridación genética humana y muchos otros proyectos de horrenda naturaleza. Según inteligencia, el desastre de Tobler-9 inició en su división de armas biológicas. Los organismos causantes del incidente con los spinners en Eurídice también estaban presentes en Tobler-9. Y ya saben lo que dicen del karma. Aún contrariado, Eli cuestiona cuál era el repentino interés que tenían en un planeta que llevaba muerto tantos años, a lo que el general contesta que uno de los proyectos secretos de la compañía era un agente biológico diseñado para sus agentes de defensa. Una inyección con una gran cantidad de beneficios. Y uno de esos beneficios era precisamente una resistencia significativa a niveles de radiación letales. Si ese suero hacía lo que inteligencia les había informado, podría permitirle salvar a Demeter-2 y con él, mil millones de vidas. El problema era que los organismos de Eurídice habían abarcado todo el planeta. Un escuadrón no duraría ni 30 segundos. Pero las criaturas tendían a ignorar a los sintéticos. Sugerencia que Eli rechaza de inmediato. Marsh refiere que el Congreso prácticamente le rogó que reinstaure los equipos de operaciones especiales sintéticos, empezando por ellos. Una última misión. Pero Freya señala que su relación con el gobierno terminó cuando se hizo evidente que a sus ojos, ellos eran propiedades y no aliados ni compañeros. El Steel Team o Equipo Acero ya no existía. Ellos habían terminado su guerra. Ahora, solo eran una familia. Es entonces que Marsh presenta su verdadera propuesta. El Consejo de Seguridad de los Sistemas Unidos había acordado que si ellos llevaban a cabo esa misión, el gobierno otorgaría ciudadanía y derechos completos a cualquier sintético que lo solicite. Si ellos hacían esa misión, cambiarían las condiciones para su tipo para siempre. Tal propuesta genera reacciones diversas en el grupo. Y pese a la desconfianza de Eli, Freya pregunta cuál era el objetivo de la misión. ¿Qué tendrían que buscar si es que aceptaran sus términos? Según los registros de información, la compañía había sintetizado parte del compuesto a partir del organismo. ¿De un embrión o algún tipo de huevo? Ese es el primer capítulo de Alien Icarus, un número introductorio que antes de entrar a la acción, explica el entorno histórico y político de la humanidad en el avanzado año 2217. La humanidad es regida por los Sistemas Unidos, gobierno conformado por la unión de las dos más grandes facciones humanas, las Américas Unidas y el Imperio de Tres Mundos. En Alien Resurrection, es precisamente el ejército de los Sistemas Unidos quienes desarrollan el proyecto de recreación de los xenomorfos mediante la clonación de Ellen Ripley. Dicho orden político también es referido en el videojuego de Aliens Fireteam Elite, del que hablaremos también próximamente. Pero regresando a Resurrection, en dicho film se refiere que Cole era un androide especial, parte de la serie conocida como Autons, robots diseñados por otros robots que aunque estaban programados para servir al propósito de proteger la vida humana, no obedecían a la voluntad de los seres humanos. Característica que también hemos visto en otro personaje como David Ocho, quien aún más similar a los androides protagonistas de este cómic, comparte con ellos la capacidad de expresar molestia, ira y varias otras emociones. Nos guste o no, la idea de los androides emocionalmente activos continúa siendo un factor importante de la saga desde que Ridley Scott introdujera el concepto con David Ocho en Prometeo. ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? Pues al menos en Alien, el trabajo hecho por Marvel Comics ha sido muy aceptable e interesante. Y en este tercer arco, veremos nuevos conceptos, pero más importante aún, el retorno de su majestad. Atentos al canal. Recuerdan que este es el tercer arco de nuevo canon de historia, así que si no vieron aún los dos primeros, los tienen disponibles completos en el canal en nuestras listas de reproducción de la saga de Alien. Y para la siguiente parte de Icarus, manténganse conectados. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Lalo Hidalgo, por su cumpleaños hoy 18 de junio. Que pases un día excelente. Y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, Lalo. Esperamos que esta reseña y narración les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!